Charros, bienvenidos a tu canal de información, mi nombre es Nabor Jiménez, estamos otra vez aquí en el Charro Político y quédate porque hoy te voy a platicar y vamos a desenmascarar esta información y es que ya no hay vuelta para atrás, ya acaban de liquidar a una empresa que era la contratista para hacer la terminal de México en el nuevo aeropuerto de Texcoco y lo acaban de finiquitar por 14 mil millones de pesos esto lo dio a conocer hoy el secretario de comunicación y transporte Javier Espriu en la cual dijo que ante notario público acaban de dar a conocer que ya todo está en regla, se liquidó a la empresa y ahora sí saldría más caro volver a contratar y reactivar el nuevo aeropuerto de Texcoco y bueno con esto, esto representa un 16% de la obra este contrato y porque iban recordemos que iban por fases pero si quieres saber más de esto quédate conmigo porque esto es el Charro Político, comenzamos y así es amigos, y es que acaban de liquidar a la constructora terminal de Valle de México esta constructora tenía el contrato para hacer la terminal del aeropuerto de México de allá de Texcoco y ya lo acaban de liquidar recordemos que este era uno de los primeros contratos que se había entregado para poder empezar a generar la terminal del nuevo aeropuerto de Texcoco que era el resultado de los convenios que tenía Peña Nieto con estas constructoras y bueno al final se dio para abajo ese proyecto y ahorita están empezando a la liquidación de esta obra al parecer Andrés Manuel López Obrador no le importó que el Poder Judicial le dijera que no podía hacer nada, que no podía tocar nada de obra pero nadie le dijo que no podía hacer nada con los contratos y bueno lo acaba de liquidar y ahora si amigos nos costaría más volver a reactivar ese proyecto que empezar a hacer el de Santa Lucía desde cero y bueno con esto López Obrador yo creo que va a cerrar un ciclo dentro del aeropuerto de México empieza a cerrar un ciclo y con esto se liquida esta empresa que bueno no se liquidó por el contrato en sí se liquidó por el avance de obra que tenía y esto nos costó mucho más barato porque el contratista, la constructora solo tenía el 5% del avance de la obra y esto nada más representaba 14 mil millones de pesos y bueno el contrato en sí costaba alrededor de 85 mil millones de pesos vamos a ver qué es lo que está pasando vamos a ver esta nota, vamos a platicarla y vamos a informarte de lo mejor y amigos aquí está la nota donde dice Finiquita en contrato para construcción del edificio terminal del aeropuerto de Texcoco y vamos a ver esto donde dice la Secretaría de Comunicación y Transportes informó que se finiquitó el contrato para la construcción del edificio terminal del aeropuerto internacional de la Ciudad de México por lo cual se les pagó a la constructora 14 mil 220 millones de pesos esta cantidad equivale a 16.7 de lo que hubiera costado el edificio de esta cifra se han pagado hasta hoy 7 mil 165 millones de pesos la cifra del finiquito es congruente con el avance de obra que a la fecha la suspensión era de solo 5.26% lo que les veníamos diciendo y luego indicó la Secretaría de Comunicación y Transporte en un comunicado bueno también el titular de esta Secretaría Javier Jiménez Espriu así como los representantes de las empresas constructoras que integran el consorcio constructora terminal Valle de México y del federatario ante federatario público número 40 del Estado de México se firmó el convenio por el que queda definitivamente concluido el contrato de esta obra el monto original del contrato para la construcción del edificio terminal ascendía 84 mil 828 millones de pesos que representaba el 45% del costo total del aeropuerto de México y bueno el que hubiera sido el aeropuerto de México allá en Texcoco la empresa que iban a construir la terminal son operadora SIGSA ICA constructora de infraestructura constructora y operadora GIA promotora y desarrolladora mexicana acciona infraestructura la península compañía constructora y FCC construcción entre otras para alcanzar el acuerdo de cierre el grupo aeroportuario de la Ciudad de México y la constructora acordaron acogerse al medio alternativo de solución de controversias de conformidad con lo previsto en los ordenamientos jurídicos con ello se llevó a cabo la consolidación de tres demandas las dos primeras interpuestas por el consorcio en el sexenio anterior con y en la primera en el consorcio de CTBM cuestionó la aplicación de las normas técnicas en materia de cuantificación de acero reclamaba un monto de más de 655 millones de pesos y en la segunda de CTBM reclamaba la falta de proyecto ejecutivo y el monto de litigio que ascendía a más de 4.226 millones de pesos y por último como parte del proceso de consolidación el consorcio demandó al grupo aeroportuario de la Ciudad de México a fin de mantener salvo sus derechos en caso de no lograr un acuerdo con la firma del acuerdo la CTBM conviene en desistir de las demandas descritas de lo que tendrá efecto en la cosa juzgada indicó la Secretaría de Comunicación Javier Espriu y bueno con esto amigos se empieza un ciclo para empezar ahora sí a liquidar todos pensábamos los pianistas y la ciudad con el tema de los amparos pensábamos que todo esto se iba a mantener parado ya que recordemos que hubo un amparo por un juez que el cual dijo que toda la obra se tendría que mantener en el estado actual en el que se encuentra para evitar poder socavar los derechos de estas constructoras pero ya al empezar a finiquitar pues ya no van a tener por qué demandar y aún así en el convenio dice que se desisten de poder demandar algún derecho que tengan sobre esta obra esto amigos es un buen comienzo por fin ya se le ve un rumbo por lo menos se le ve aquel reflejo de luz al final del camino donde se puede llegar a consolidar una pacífica conclusión de este aeropuerto tan corrupto el cual ha tenido muchas represalias y bueno si va a representar un avance en la ciudad de México la cual de verdad si necesita un aeropuerto pero vamos a ver la siguiente estrategia de Andrés Manuel López Obrador con el de Santa Lucía y como va a converger esos proyectos para poder sacar adelante el tema aeropuertario porque la verdad tienen un desmadre en la ciudad de México vamos con la siguiente nota en la cual nos explica también un poco de cuánto costaban estos contratos bueno amigos y aquí está otra nota en la cual a la firma del finiquito el grupo aeropuertario recibirá de la CTVM esta agrupación de varias constructoras una importante cantidad de materiales equipos y bienes un ejemplo son las 94.647 toneladas de acero estructural cuyo valor se estima en 2.440 millones de pesos todo el proceso conciliatorio ha concluido en 7 meses estuvo guiado por los valores de nuestro gobierno y con el acompañamiento de la Secretaría de Función Pública para revisar en todo momento la actuación de las personas servidoras públicas involucradas entonces con esto también Sprius se saca un 10 en lo que a su materia se debía porque Andrés Manuel López Obrador le había dicho que él se iba a encargar de la conclusión de este aeropuerto y que él tenía que convergir a todas las constructoras para que llegaran a un acuerdo y ponerle fin a todo esto ahora vamos a ver que va a ser el grupo aeropuertario con todas esas toneladas de acero que estuvieron ahí paradas durante 9 meses y ahora que van a hacer porque bueno el aeropuerto no se puede reutilizar ningún material por el tema de función pública y no sabemos si se va a vender se va a licitar se va a rematar con estos materiales al final todo se ve que va a llegar a una buena conclusión y con esto se finiquitará también al grupo aeropuertario y tendrán que empezar a generar el otro proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador los amparos seguirán pero al no existir contratos ahora sí nos saldría mucho más caro reactivar el aeropuerto de Texcoco y bueno amigos esto ha sido todo por hoy como veis la conclusión del nuevo aeropuerto de México sabemos que hay muchas polémicas y muchos contratos leoninos como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador a esta corrupción en los contratos leoninos sabemos que muchos políticos ya habían comprado sus parcelas al lado del nuevo aeropuerto del nuevo aeropuerto de la ciudad de México el de Texcoco obviamente para beneficiarse de eso para abrir hoteles para abrir galerías pero al final el sueño se les va a derrumbar a los pianistas y hasta aquí quedó el show a pesar de que se vayan a juicio a pesar de querer reactivarlo yo creo que va a ser ya imposible como les dije mis fundamentos hace rato todo esto ya se va está empezando para acabarse bueno esto ha sido todo por mi parte si te gustó dale like comparte suscríbete claro que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para que te mantengas al tanto de todo lo que hacemos nuestra información también subimos datos y pronósticos un poco más locales de la comunidad de cada comunidad que no son tantas noticias nacionales pero de igual tienen su importancia en las noticias bueno esto ha sido todo por hoy si te gustó nos vemos después esto ha sido el charro político hasta la próxima y